También es un chip para cambiar, ¿no? Totalmente, para cambiarlo, mejorarlo. Cambiemos de información, Marcelo, porque hoy a la mañana médicos del Hospital Municipal realizaron una asamblea, un reclamo salarial, y por ello estamos en contacto con José Altamirano, quien es el delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales, porque están buscando una solución en conjunto, ¿no? Así es. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, voy a apelar, gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es el reclamo y cuál es la situación actual de esta gente? Sí, o sea, el reclamo puntual son cuatro cosas importantes. Son temas que se vienen, de alguna manera el gremio nos viene trabajando con el Ejecutivo Municipal, simplemente que no se han concretado. El tema central es, obvio, un incremento salarial, el cual todos los años el gremio ha trabajado en conjunto con el Ejecutivo Municipal a los fines de poder llegar a un puerto. El puerto siempre ha sido buscar un incremento que se ajuste a la inflación, eso hemos venido negociando anteriormente, ¿cierto?, con el Ejecutivo. El año sabemos que la dificultad que tuvo, fue un año muy particular, en el cual nos ha imposibilitado poder concretar un acuerdo a temprano, ¿cierto?, allá en marzo, que en lo cual nos imposibilitó a todos. De muchos proyectos que teníamos, lamentablemente, se tuvieron que quedar ahí. Y otros temas, y de los cuales estaba incluido, los otros temas se han entrado, en los cuales vienen reclamando los compañeros de la salud de hace rato, en lo cual hablamos también de esos reclamos. Hoy nos convocaron los trabajadores de la salud para que escucháramos la propuesta de ellos, lo cual les manifestamos nosotros como sindicatos, que es algo que ya lo venimos trabajando, siempre que se nos ha atasado porque no se ha podido concretar en uno de los puntos. A tal efecto que, bueno, nos sumamos a ese reclamo de los compañeros, llevándolo al Ejecutivo. Como canal, como nexo, ¿cierto?, entre los trabajadores y el Ejecutivo, está el sindicato, ¿cierto?, entonces, con mayor razón, vamos a llevar ese reclamo a los trabajadores para el día de mañana, a lo cual tenemos convocado una agenda de trabajo con el Ejecutivo Municipal, a los fines de incorporar este reclamo dentro de la agenda de trabajo que se viene haciendo con el Ejecutivo, a los fines de poder llegar a ver, o de alguna manera, elaborar un plan que permita, ¿cierto?, poder satisfacer las necesidades de los trabajadores de la salud. Tal cual, tal cual. Estos trabajadores pertenecen al sindicato municipal, ¿no?, ¿cierto? Sí, sí, hay algunos que pertenecen a un afiliado al sindicato, otros no son afiliados, ¿cierto?, sabemos que no es obligatorio la afiliación. Claro, claro, claro. Pero, obviamente, lo que se trata de buscar, por lo menos esta comisión siempre ha trabajado, es que lo que se consiga sea para un conjunto, para todos los trabajadores, ¿cierto?, más allá que sean o no sean afiliados. Pero se los escucha, hoy casualmente estuvimos escuchando la inquietud del trabajador, creemos que es razonable que es la realidad que están viviendo ellos, más en esta situación y más en esta época. Esto es difícil, ¿cierto?, todos sabemos lo expuesto que están los compañeros de salud, como también así otras áreas, ¿cierto?, porque tenemos que también entender a todos los trabajadores de la sanidad del municipio están expuestos ante esta pandemia de una manera u otra, ¿cierto?, pero puntualmente se hace notar, ¿cierto?, donde más duele, que es el tema de la salud. Claro, 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 creo que es el momento más crítico y que, bueno, y también es entendible que, bueno, que ahora tendrán que sentarse a negociar. Siempre ha habido una buena relación, ¿no?, con el anterior intendente y con este también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros siempre venimos fregonando eso, el diálogo, porque creemos que el camino para salir es sentarnos, sentarnos a discutir, será un poquito más, un poquito menos, que se consiga, pero lo importante es comenzar. Comenzar con algo, ¿cierto?, y de ahí ir apuntalándolo con hechos concretos, ¿cierto?, con hechos concretos que tienen mucha razón de ser, como, por ejemplo, lo que se está pidiendo, la licencia sanitaria, sabemos que los compañeros de la salud han estado expuestos, no tienen vacaciones, hay una saturación mental, psicológica, ¿cierto?, que llega un momento que necesita descansar ese trabajador, elaborar en conjuntamente con el Ejecutivo a los fines de que se pueda garantizar un simple descanso razonable de los trabajadores de la salud. Ese es uno de los puntos también que estamos exclamando, como también un ítem que se llama tarea riesgosa insalubre, ¿cierto?, que tenga descanso a todos los trabajadores de la salud, porque son los que están expuestos a un riesgo de contagio de llevar también este virus, ¿cierto?, a sus seres queridos. O sea, hay una serie de puntos, ¿cierto?, que se han ido agudizando, se han ido agudizando al reclamo. Son viejos reclamos que se vienen haciendo que hoy, más que nada, ¿cierto?, amerita una solución. Los trabajadores están pidiendo una inmediata solución. Bueno, eso es lo que vamos a llevar al Ejecutivo a los fines de buscar un canal, ¿cierto?, por el canal del diálogo, ¿cierto?, una solución. O ver un plan, ¿cierto?, un plan estratégico, una comisión de crisis, para que podamos en conjunto, ¿cierto?, los trabajadores y el Ejecutivo buscarle una solución que sea viable, ¿cierto?, obviamente para las arcas del municipio y solamente satisfaga la expectativa que tiene el trabajador, ¿cierto? Claro, claro, sí, sí, bien. Bien, José, pero bueno, para enviar tranquilidad tanto a la población como a este rubro de los trabajadores de salud, que mañana vas a tener vos, ¿no?, esta reunión con el Ejecutivo. Sí, 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 está programada, ¿verdad? Estábamos negociando el tema de incremento salarial con el Ejecutivo. En general. El miércoles pasado, en la reunión, se agregó el tema de salud, lo cual dentro de la agenda está incorporado también tratar y ver, buscar, de alguna manera, ¿cierto?, poder ir dándole solución al pedido de los trabajadores de la salud. Que también se suma, ¿cierto?, al incremento de salario para todos los trabajadores municipales, ¿cierto? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, José, bueno, te agradecemos por la comunicación para aclarar esta situación a toda la comunidad. Muy amable. Sí, 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 lo bueno es que siga el diálogo y ese es el camino. Creo, creemos, somos los convencidos de que buscando soluciones en una mesa podamos poder llevar a buen puerto o en perspectivas que podamos, a corto plazo, ir dándole soluciones a lo que vienen solicitando los trabajadores. Cuando tengas una resolución de este tema, José, te vamos a volver a llamar para que nos cuentes cómo resultó. No hay ningún problema en sus órdenes. Gracias, José. Para difundir, obviamente, comunicar. Por favor. Gracias, José. Muy amable. Un abrazo. Ahí está, entonces, más o menos planteando de lo que sucede en el Hospital Comercio de Sallego y rápidamente el sindicato que ya venía negociando, pero bueno, está bueno. Ahí fue y escuchó, ¿no? Este reclamo. Claro, reclamo.